Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del Cañal En esta ocasión les traigo este chingoncísimo Multinformativo Chismosón con las noticias más importantes Del Cine Geek Internacional Que tenemos, pues ándale pues Que el cine le está yendo muy mal Pues yo creo que todo mundo en este año, que está terrible Pero pues si alguien paga los platos rotos Pues ese es el entretenimiento Y también no es que hayan estado Que estén haciendo grandes cosas De muchas de las películas que han estrenado Pues no son así, como que digas tú Que bonita cosa, eh Algunos les ha ido bien, que también nos vamos a comentar Pero a pesar de que les ha ido bien Tampoco es que sean tan rituables Porque necesitan mucho dinero Entonces vamos a hablar sobre esto Chisme primero Luego tenemos que si, Spiderman también sigue en problemas Tan problemas hay Que acaban de correr a los otros escritores que tenían Y han puesto otros nuevos Lo cual evidentemente va a causar Que esto no se va a filmar este año Ni de chiste, aunque quien sabe Les voy a contar el chisme completo Que está interesante Que va a pasar con la trama y todo Y tenemos aparte pues noticias rápidas Que ahora si ya por fin Después de años Se va a filmar Blade Ya tienen equipo de producción Y se va a grabar aquí en Miranchu En Machican Burros Les voy a contar Y que también tenemos a Galactus Un Galactus que va a ver Variantes de Galactus Yo pensé que solo existía un Alberto Lambriento Pero no Va a haber varios Y les voy a contar Todo el chisme Aparte de esto Mucho más chisme Mucha más información Mucho chismorongo Sabrosongo Así que bueno Vamos de una vez señores Pues a la información Porque hay mucho Pero mucho que contar Vamos Como sabrán este año 2024 Que prometía Ajá Ser mucho mejor que el fallido de 2023 Pues salió peor el caldo Yo creo que estamos ante una mala secuela del 2023 Porque está terrible La situación está aún peor No No sé No sé si esto sea un estrago de la pandemia de hace años Pero está de la chinga Y la verdad Casi todos los proyectos Que esto me recuerda el año pasado Pues han fracasado Todo lo que se ha estado estrenando Que ya se supone que en marzo Que ya pasó Ya estamos en abril Pues literal Ya debería estar bien la situación Y no está pasando Entonces todos estos estrenos Pues la han estado Pues pagando Unos les ha ido bien Y otros Que son buenos No Y a unas que no se lo merecían Les ha ido bien Pero así es la cosa No hay excepciones para todo No necesariamente significa Que una película Que le vaya mal Es mala O que le vaya bien Es buena Son muchos motivantes Y muchas situaciones Y hay unas que si la verdad Dices tú Que bueno Que le va mal Porque está bien culera No siempre pasa Pero normalmente si Les voy a decir la verdad Entonces pues tenemos Muchos estrenos Que han fallado Y vamos a comentarlos Iniciemos pues con Ghostbusters El Frozen Empire Que aquí se llamó El Apocalipsis Casi zombie ¿No? Apocalipsis fantasma Que Sony la grabó En Frutichinga Y dije Wey a ver Cómo queda No me pareció Tan terrible A pesar de cómo La grabaron Pero le fue muy mal Eso queda claro Que el público No gusta De Ghostbusters Y le ha ido Súper mal Se estrenó Hace unas semanas Y evidentemente Sony esperaba Que fuera O tuviera grandes resultados No pasó A pesar de que Tiene al elenco Original A pesar de que Tiene algunos Fantasmillas Yo siento que No es tan terrible La acepción De la parte De la mocosa Con la fantasma Que dije En qué momento Se va a besar Con Gasparino Con la Gasparina No pasó Pero le fue muy mal Solo logró recaudar 176 millones De un presupuesto De más de 200 Y digo más Porque no se revela Completo Puede ser más dinero Porque esta madre Se grabó En muchas situaciones Complicadas Con efectos Haciéndolos en chinga Y eso es más costoso Claro que ellos No te van a decir Pero mínimo Esto llegó Que haber costado Unos 250 millones Entonces ni siquiera Está cerca De ser un éxito Para ellos O redituable Pero pues así Se las gastan Siempre dicen Lo mismo Yo no sé La verdad Cómo chingó A las de Sonic Porque tiene años Sin buenas películas Sin ningún éxito Redituable Y sigue estando Flote Y hay otras compañías Que se la está cargando El payaso Que ahorita vamos a comentarlo Al rato Pero bueno El chiste Es que esta le fue De la chingada Usted me dirá Si lo merecía o no Después tenemos A un estreno Que si le fue bien A esta película Debo decir que si le fue bien Pero no sé Si lo merecía Porque no es buena película Y me refiero a Kung Fu Panda 4 Si A pesar de que Pues la verdad Es una secuela Muy Muy De las de Kung Fu Puesto de 180 Con todo y marketing Es que fue una película barata Comillas ¿No? ¿Por qué funcionó? Pues ahí les va el secreto Y esto probablemente Lo utilicen Para los siguientes años Es un producto Y ¿Qué dice aquí? Infantial Ándale cabrón Infantial ¿Qué será eso cabrón? Infantil Pendejo Infantil Es un producto Que no hay Normalmente Nada de este tipo A inicios de año ¿No? Y esta película llegó No hay películas De ese género Para Entretener a los chamacos ¿No? Y esta funcionó Y ahora Disney Se va a arrepentir ¿No? De haber retrasado Esa película De ¿Cómo se llamaba? De Ero Del niño ¿No? Que la iba a estrenar A inicios de año Y se arrepintió Pues lo hubiera estrenado A lo mejor lo hubiera ido bien Porque esta le fue bien Porque no había Ningún otro contenido De este tipo De esta índole En ese periodo de tiempo Entonces esta le fue bien ¿No? A pesar de que no está buena Pero bueno También es Kung Fu Panda También debo decir que Tiene ya como Muchas generaciones Que ha marcado ¿No? También eso le beneficia Entonces no crees Que fue el super mega hit Pero si Si le fue Ya quisieron Otras películas Que les fuera igual ¿No? Luego tenemos La película más reciente De Henry Cavill Que dirá usted ¿Y cuándo se estrenó? Pues se estrenó En el resto del mundo Pero acá en mi rancho En Mexicamburros Aún no llega Y es The Ministry of Ungenderly Warfare Que no sé Cómo se llama En español Ni idea Pero es un fracaso Descomunal Porque pues tiene Un elenco Pues vistoso Tiene a Mieiza González Tiene a Alan Richardson Y tiene a Henry Cavill Entre otros más Y se estrenó Pues es que Es que es una producción Europea No sé Se estrenó Allá En Europa En Londres Y se estrena En Estados Unidos Pero le va de Ulta De que te agarra chingada ¿No? Solamente hizo Ocho millingas Su madre Ocho millones A nivel mundial De un presupuesto De ciento sesenta Que creo que Pudo haber sido Más Ellos dicen Que no costó Tanto Porque ya saben Cómo son estas tretas Del box office ¿No? Por si nos va mal Pues no hacer Como que perdimos tanto Yo creo que esto Costó más Porque tiene mucha Locación real Y Y mucha explosión Y eso No creo que haya costado Tan tan barata Ellos dicen que costó Sesenta Y cien de marketing Pero yo digo que no Esto pudo costar más Pero es un fracasasazo Aquí una vez más Se viene a confirmar Que Henry Cavill No vende En imagen ¿No? A pesar de que Muchos lo alaban Y que todo el mundo Habla de él Realmente No es un actor Que atrae Que sea taquillero Esto Aquí una vez más Se vuelve a comprobar ¿No? Y bueno Yo ya la vi Y Pues si está mal Eso de que sea En la segunda guerra mundial Es como otra vez ¿No? Y ahí se da González Ahí de chica rebelde No, terrible Pero bueno El chiste es que Pues en este caso Yo no lo hubiera hecho La película Yo no lo hubiera hecho Pero ya se ha gastado En el dinero ¿No? Pues ya ni modo Luego Tras esto tenemos Monkey Man Que ya Esta película Apenas va a llegar aquí Y ya la están estrenando En todas partes Digital ¿No? O sea ya para qué Cabrón Y Es muy mala distribución Debo decir que el problema Es la distribución Porque es una película Que viene Con un concepto Muy Este De la India ¿Cómo se le llama? No sé cómo clasificarla Pero no es un estreno americano Para que me entiendas Entonces la distribución De una película No americana Es muy complicado Porque no la quieren Promocionar Porque no es Hollywoodense Cabrón Eso es el nicho De Hollywood Entonces Pues le fue muy mal ¿No? A pesar de que la película Está buena La película Está muy bien hecha Está muy bien realizada Pero como no fue hecha En Hollywood Como no se pueden Pabonear Los de la industria Les vale madre ¿No? Costó solo 10 millones Lo cual me sorprende Porque se ve demasiado bien Para 10 millones Quizás sea mentira Güey Y bueno Se le invirtió mucho En marketing Y pues Recaudó solamente 28 millones de dólares Creo que aquí Apenas la van a traer Pero ya ¿Para qué chingados? Ya cuando la traigan Ya va a estar ahí En el tianguis En todas partes Ya está aquí La reseña en el canal Pero yo creo que Si es una película Muy buena Que si merece Que tú la veas En una buena pantalla ¿No? Triste Que un proyecto Tan bueno Con una mala distribución Termine siendo afectado Pero no es la primera vez Que esto pasa Todas las películas Le sucede Y más en este tiempo Que todo es digital ¿No? Entonces Yo creo que En este problema En esta película Su problema No es que sea mala película Es buena película Pero con una mala distribución Y terminó pagando Los platos rotos ¿No? Lástima Y pues fracaso Se suma una buena Que se suma fracaso ¿No? Después tenemos Godzilla ¿Sí? Versus Kong Que pues la verdad Hizo más dinero Del que yo pensé Que iba a ser ¿No? Lleva recaudados Hasta cuando hice este video 486 millones A nivel mundial Lo curioso es que No es suficiente O sea No mamos ¿Cuánto dinero Quieren estos cabrones? Ahí les va ¿Por qué? Supuestamente Uno es redditor Porque esta madre Costó 250 millones Con todo Y su producción Y marketing El marketing Es caro El marketing Es todos los anuncios Los comerciales Que veo de YouTube Todos los posters Todos los Todo eso A nivel mundial Cuesta un dineral Y es un equivalente Entre 120 millones Hoy en día Y el costo De la película Tal nos da 250 Entonces pues Para que sea redituable Tienes que hacer Tres veces lo que te costó Entonces necesitan Al menos unos 700 millones Entonces a pesar De que es una muy buena Cantidad la que ha hecho Godzilla ¿No? Supuestamente Ellos dicen que aún No es redituable Y eso que no le sumamos Aquí los juguetes Porque esta madre Pues también vende juguetes Y la verdad Están chidos Pero en fin Pues a pesar de que No es buena película Porque no lo es Por lo menos Las batallas de los calles Están increíbles Y ha hecho algo de dinero Que yo pensé Que le iría Que le iría peor Aunque yo creo Que la compañía Esperaba que le fuera mejor Por lo menos Yo creo que todas las compañías Este año esperaban eso Pero no está pasando Eso ya me queda claro Que esta película A pesar de que Tiene buenos números Tendría que haber leído Aún mejor ¿No? Y bueno Luego tenemos La amarillenta Que todo el mundo me pregunta ¿Vas a hablar de Civil War? Y no, no es Civil War De Avengers Es una nueva película Que es súper Programarillista Cabrón ¿No? Programarillista Luego me dicen La gente se queja ¿No? De hay películas Programarillista Este Asquerosamente horrible Cabrón ¿No? Porque todo es de Guerra Y de escenas fuertes Que voy a estar Hasta la madre De eso De ver los noticieros De aquí de mi país Con todas estas cosas Horribles Como para ir a ver El cine A ver una película Que trata de lo mismo Cabrón Que asco Costó más de 140 millones Y solo lleva 49 a nivel mundial No me sorprende Porque Hollywood La está bloqueando Porque es una película Muy mala Y es una película Que te quiere mostrar Como una versión Alternativa De un mundo Donde pasaría Este tipo de guerra Civil Que la gente Se revela Ante Ante el gobierno Por eso tampoco No es que le guste Mucho a Hollywood Ni a nadie Y supercenas Superfuertes Obviamente está Bien filmada Pero mucha Violencia innecesaria O sea Ni ganas de ver eso ¿Por qué? Porque pues Estoy hasta la madre De ver ese tipo De cosas que pasan Todos los días El cine es para Disfrutarlo El cine es como Para ir a vivir Una experiencia Y escaparte De tu realidad No para ir a meterte A una película Donde estás viendo Lo mismo que pasa En la pinche vida diaria ¿No? Qué horror Entonces no Por eso a mí no me gusta Me han preguntado mucho Y no Y claro Muchos Youtubers Y mucha gente Habla de esto Porque es polémico Y eso le genera mucho Pero la verdad No me parece buena idea No me parece cool Me recuerda Esa otra película También amarillista Que salió hace tiempo Y que todo el mundo Hablaba de la misma Porque escuchaban Que hablaban de ella Pero pues es Mal Entonces Mejor ese tipo De películas No Mejor hay que Hablar de cosas bonitas ¿No? Pero bueno Entonces tenemos Abigail Que ni tan bonita Película que disque de terror Que yo tenía expectativas Por venir de estos directores Que habían hecho puras cosas Que me habían gustado Radio Silence Y fue una gran decepción Así como la rola de Panda Decepción Es algo queño Hubo entre los dos Decepción total ¿No? No me gustó nada Cabrón Nada Y alguien me dijo Es que esta película Le va a gustar Como a la gente Que no conoce mucho De terror Tiene razón Y a la gente Que le gustó Megan Tiene razón Y a mí no me gustó Megan Y hay gente Que sí le gustó ¿No? Si es como Es como terror O película de terror Para newbies ¿No? Para novatos Bueno Mala Costó 128 Me chingas Su madre 128 millones Y ya contando marketing Y solo recaudó Madres 15 millones A nivel mundial No es nada Cabrón 15 millones A nivel mundial No mames Es un super fracaso O sea Usted sabe Que el primer fin de semana Es donde la tienes que romper Porque ya para el siguiente Llega más competencia Y pues ya no tiene cabida En tantas pantallas En tantos cines Y va para abajo Si nomás hizo 15 en la primera Olvídate Y es que es el típico caso Que les decía Si ya viste el trailer Ya te la arruinó No la supieron vender No la supieron Por si es que está mal hecha Ahora sí que La pudiera defender Si estuviera bien Pero incluso Aunque hubieran ocultado El gran secreto Era una mala película ¿No? Triste pero cierto Parece que le hicieron Más a huevo que de ganas Así mejor ni hagan nada Cabrón ¿No? Y bueno Por último tenemos A Challengers Aquí se llama Desafiantes Con Zendaya Zandalia Cabrón Que costó En España se llama Rivales 150 Creo que ha de haber costado más Con todo el marketing Porque es una producción De Amazon De MGM Studios Y se pagó la distribución Y se pagó mucho marketing Porque estoy viendo que A Zandalia La están llevando A un montón de entrevistas Y están haciendo Eso costó un billete ¿No? Y no ha estrenado O sea yo la vi una semana antes Como chingados Pues yo no sé Warner Ni siquiera me hizo firmar nada Pero Yo la vi mucho antes Y Apenas se está estrenando Pero el gran problema Es que desde ya Con los resultados De preventas Existe una estimación De que no le va a ir bien No va a ser Ni 50 millones En la primera semana Entonces desde ya Es otro fracaso Cantado Y es que la película Es mala Cabrón Tiene Es una novela Turca Si no la he visto Hasta la reseña Aquí en el canal La música está bien padre Porque es electrónica Y yo siento que el director Tiene talento Pero una vez más Se pone a hacer cosas Que siento que no van para él Esta cosa de novela Chafa Este No está funcional Y está muy mal escrita Cabrón Y súper desmadre Con los Con los flashbacks Un desmadre cabrón Pero bueno Esta está buena Como para verla en tu casa Como para ver Eso lo hubieran hecho Directamente a streaming Y lo hubiera ido Increíblemente bien ¿No? Pero no La quisieron sacar en cines Cabrón Entonces no creo que le vaya bien Entonces dinero tirado a la basura Pero en fin ¿Está que opinan al respecto? ¿Creen que estos fracasos Merecían más éxito? Pues hay algunas que sí ¿No? Como Monkey Man Que yo creo que es una gran película Y por problemas de distribución Pues ya pagó los platos rotos Porque la gente ya no la va a ver En el cine Cabrón Y hay otras que se lo merecen ¿No? Obviamente En el caso de Kung Fu Panda También me sorprende Que le haya ido tan bien Porque la película no es buena Pero bueno Es Kung Fu Panda ¿No? Y desafiantes ni se digan No creo que le va a ir bien ¿Creen que el cine está en problemas O es parte de la situación actual? Pues yo creo que es parte de las dos La calidad también de los productos De las películas Es mala No todas Por ejemplo Ahí está Monkey Man Que está muy bien hecha Pero ni siquiera es hecha en Hollywood Cabrón Está hecha en otro Por Death Patel En la India Y está mejor que lo que hace Hollywood O sea Ahí sí está demostrando Que hay un pedo en Hollywood De puros productos Pospiteros ¿No? Triste pero cierto No siempre es así Pero sí Estos son como platos rotos Que estamos pagando En la industria del cine O el entretenimiento De los años que estuvo mal ¿No? Como la pandemia Entonces pues ahí está ¿No? Y la sandalia gritando ¡No! Ay no La película es insoportable Que ya Que ya Pégale a la pelota Y luego si no te gusta el tenis Peor Porque es lentísimo ¿No? Madre santa Pero bueno Usted dígame su opinión Algunas de estas apenas van a estrenar Dígame su opinión Si va a ir a ver la de sandalia O si ya vio alguna de las otras Que cree que el cine se recupere Con Deadpool Que parece que es de esperanza Aunque no Aunque usted no lo crea Dígame respecto a todos los comentarios Y vámonos al siguiente Pues chismorrongo señores Vamos ¿Cómo se ven? La cuarta película del Spider-Man De Tom Holland Sí es uno de los proyectos Pues prioridad para Sony Porque el personaje le pertenece a Sony Pero tienen un acuerdo Con esto no lo Hay gente todavía que no lo sabe Tienen un acuerdo con Marvel Studios Para lanzar y coproducir el proyecto ¿No? Saben que evidentemente Por rebote Del éxito de la película anterior Que ya pasaron tres años Y Snow Way Home Esta le va a ir bien Y quieren repetir El mismo tipo de concepto exitoso Que lo veo imposible La verdad que suceda Porque esto fue una gran sorpresa Fue un gran momento Fue un gran retorno Y no creo que puedan lograr A repetirse esto Pero lo van a intentar Claro Sí Lamentablemente Pues han estado pasando Por un montón de problemas Estos principalmente Por los fracasos De los proyectos En Marvel Studios Marvel Studios Tiene un chingo de problemas Y esto hace que El proyecto de esta película De Spider-Man Se posponga Un poquito más de lo normal Ya debería haber salido Esta película De verdad Tres años Es mucho tiempo de espera ¿Y por qué? Porque también Marvel Studios Ha tenido puras pendejadas ¿No? Entonces Hay algo curioso A Sony parece que esto No le afecte Y le ha ido aún peor Aún peor Que a Disney Que a Marvel Studios Y yo no sé Cómo Sony Sigue de pie Y sigue a flote Si no ha tenido éxitos Ninguno En el mismo periodo de tiempo Ni en años Y ahí la gran pregunta Es qué pedo con Sony ¿No? Cómo sigue a play Cómo sigue de pie Cómo sigue a flote Y cómo sigue Como si nada pasara Ahí está bien raro El lavado de dinero Cabrón Porque la verdad No la entiendo Cualquier otra compañía Ya estaría Pero con el agua Hasta el cogote Cabrón O sea No entiendo la verdad A menos de que le estén pasando feria Que es ilegal Por debajo del agua La filial de videojuegos Que a la filial de cine Para que se mantenga a flote Porque no quieren que deje de existir Es muy probable Aunque eso Pues se supondría que es ilegal Pero en fin Ahora salió a la luz Que han contratado Dos nuevos No uno Dos nuevos escritores Para esta cuarta entrega Del Hombre Araña Pues los guionistas Que ellos tenían Simplemente En el periodo de tiempo Que fue mucho La verdad No lograron crear Una buena historia Todo lo que crearon En base a lo que se tenía Ya conceptualizado Simplemente no les gustó No se sentía que funcionara Entonces dijeron Chinga su madre Pues traima Juancho Y chancho ¿No? Al primo Juancho Tráetelo otra vez A que escriba Cabrón Entonces tuvieron que buscar En otro lado Y eso ya está muy cabrón Ya cuando estás en un punto de Ok estos cabrones no avanzan Tenemos que buscar en alguien más Y fueron a buscar a otros escritores Para arreglar esto Está muy cabrón Ya cuando haces eso Está muy cabrón Y sobre todo Porque tienes Alta prioridad de producción De este proyecto Y esta información es nueva Eso quiere decir Que esta madre No va a avanzar Nada rápido Porque tenían El gran problema Del guión Creo que está bien Preferible que Cambiaran toda la historia Cambiaran todo esto A que se vuelva a repetir Lo que hemos visto En las últimas películas De Marvel Studios De la fase 4 De Marvel Miss Marvel Moon Knight Todos estos proyectos Que han fracasado Y este problema Y este problema Iba a tener El mismo tipo de problema Por eso han cambiado Los escritores Pero bueno Esto quiere decir Que prácticamente Estarían reiniciando Los planes de la trama De la película Literal es borrón Y cuenta nueva Si se sabe Que van a conservar Los elementos Los cuales llegaron A un acuerdo Ambas compañías Eso no lo van a quitar Cabrón Porque tardaron Años No no Años no Pero si Meses Meses en ponerse De acuerdo Cabrón Como lo de la trama Con tintas callejeros Que lo quería Marvel Studios Y la trama Con elementos multiversales Que quería de vuelta Sony Porque eso le dio dinero Y entonces estaban así Como de Y eso que No Eso se queda Eso no se va a quitar Eso se va a quedar Porque no mames Ya peleamos 6 meses Por ello Pero tiene que ser incluido En la nueva trama Que están actualmente Realizando Entonces si Están las dos cosas Eso si les voy a decir Están los elementos callejeros Y están evidentemente También los elementos Multiversales Porque pues si no Esto no se va a vender La verdad Se sabe que En base a estos conceptos Estarían armando Pues la nueva trama Pero desde ya queda Claro que la película Pues no va a poder Firmarse en este mismo año Como evidentemente Sony quería Sony Le urge el billete Pues también a Disney Pero pues sin historia buena Sin un guión realizado Pues es imposible ¿No? Pero bueno Preferible Que se tenga que esperar Un poco más Y filmar Una trama Que funcione A filmar Algo terriblemente Asqueroso Que vaya a resultar En un gran fracaso Y yo creo que es mejor Esperarse Creo que esto mismo Supongo Le tuvo que haber Explicado Marvel Studios A Sony Y así como que Mira tú Tú lanzas Cualquier pinche Ibodrio Nosotros estuvimos Haciendo lo mismo Y fracasamos Pero ya no Así que ahora sí Ahora te esperas Cabrón Probablemente La ya no explica Te tienes que esperar Porque Pues no vamos a lanzar Otro producto Deficiente Como incluso ahora También Marvel Studios Hizo Porque también lanzó Muchas pendejadas Y bueno También se dice Que planean incorporar Algunas sorpresas El proyecto Y sí Sí están los cameos De los Spider-Man Previos en el concepto De esto Todavía Maguire Está más que disponible Ese güey sí Pero Andrew Garfield Dice que no Que porque ya no Quiere ser Spider-Man Estaba grabando Tres películas Entonces Pues tampoco creas Que está muy Disponible ¿No? Rechazó Frankenstein Por hacer otro proyecto Entonces yo no sé En qué está haciendo Pero normalmente así es Es en secreto Y aparte Garfield No creas que es muy feliz Siendo Spider-Man Debo decirlo Que se siente como Como viejo Viejo Pues sí Dice Yo ya estoy viejo Para esto Él dice ¿No? Pero bueno Yo siento que no Porque Tobey es más viejo Pero bueno Pues él dice eso El chiste es que Pues quizás Andrew Garfield Que esto ya lo habíamos comentado No vuelve Pero Tobey definitivamente sí Otro rumor es que Después de todo Sam Raimi Podría hacerse cargo De este proyecto Todavía esto sigue En fase de rumor Y ya había sonado antes Se descartó Y una vez más Vuelve a sonar Él dijo en el pasado Que si hacía otra película De Spider-Man Pues tendría que ser Con Tobey Maguire Porque esa era como su promesa Él dijo eso Así que Quizás este No esté del todo Mintiendo en esto Y esto sea quizás El motivo del porqué Si podría hacer esta película Porque probablemente Si aparezca en esta Versión de Spider-Man Este es el Spider-Man De Tobey Maguire Después de todo En la película Entonces si sale Tobey De vuelta En la Spider-Man 4 De Holland Pues a lo mejor Pues tiene más sentido Para Este Sam Raimi Hacer el proyecto ¿No? No está nada dicho Porque todavía están buscando Pero preferible Sam Raimi A que querían Al cabrón de Rep Y Furioso ¿No? A Justin Lin No, no mames Cabrón No, no chingues Prefiero mil veces Sam Raimi ¿Entiendes? Mil veces Entonces esto Se está discutiendo ahorita Todavía está En discusiones Todavía no se sabe Si esto será o no Pero Pues si lo hacen Tendría sentido También se sabe Que aparecerá Miles Morales Si Nadie lo quiere Pero ahí está ¿Por qué? Porque Sony Y la productora Ay, talentosísima Amy Pascal Cabrón Que es la mano derecha De Aviarad Por cierto Qué raro ¿Verdad? Y quieren que aparezca Miles Morales Miles Morales Perdón ¿Por qué? Pues quieren que se haga También la película Propio de Miles Morales ¿No? Y ya Les urge realizarla Y este proyecto También ya se le pidió A Marvel Studios Que se ponga las pilas Y lo haga Y Marvel Studios Tiene un chingo de desmadre Pero dicen Pues no Si lo tenemos que hacer Porque si dejamos Que Sony lo hagan No mames ¿No? Sale peor Y mira que ya es mucho decir esto Por suerte el concepto Pues está avanzado Ya tienen un guión Creo que Sí Creo que tienen ya Bueno Han tenido varios guiones Pero actualmente Hay un guión Reciénmente escrito De Miles Morales En el cual Es coprotagonista Con Prowler Entonces Ese guión Ya está terminado Entonces ya se puede avanzar En el proyecto Debo decirlo ¿No? Y es un guión Que ya fue aprobado El guionista También por Marvel Studios Entonces Pues vamos a ver Cómo avanza esto Pero Es lo que se sabe Que Miles A huevo Está en la película Aunque salga un microsegundo Cabrón Pero va a salir Eso sí es un hecho Por último Se sabe que Tanto Tom Holland Como Sandalia Ya están en preparación Para este proyecto Se les advirtió Bueno Se les dice Miren Posiblemente Se grabe a finales de año O inicios del 2025 Por lo cual No se pueden comprometer En nuevos proyectos La Sandalia está libre Porque ya no tuvo que grabar Euphoria La siguiente temporada Que creo que era la 3 Entonces Sandalia está libre El hijo No hay pedo Y Holland Pues está en teatro Así que no es Se puede pausar el teatro ¿No? Entonces no hay tanto pedo Si se firma A inicios del 2025 Probablemente ellos Estén buscando Estrenar a finales De ese mismo año Que no es algo Tan imposible Ya se puede hacer Porque por eso Están trabajando en chinga Desde antes ¿No? Desde ahorita ¿No? Porque Sony ya no planea Esperar más ¿No? Quiere a huevo otra película También a Marvel Studios A Disney le conviene Ahora sí que A los dos les conviene Y por eso están trabajando Ahorita En chinga Y yo prefiero Que hagan esto De retrasar el proyecto Aunque sea un poquito Para que tenga calidad Y no que lo quieran hacer En chinga Y resulta otro De Marvels O Madame Web ¿Verdad? Pero bueno Usted que opina al respecto ¿Les agrada que tengan Nuevos suscriptores? Sí, está bien Qué bueno cabrón Es preferible Miren lo que ha pasado Con Blake también Que le han cambiado Un chingo veces Esa es la historia Porque era necesaria No es por no más ¿No? ¿Quieren que este proyecto Logra resultar bien? Pues ya veremos ¿No? Definitivamente No va a ser Otro No Way Home Esa situación Es como Querer atrapar Un rayo dos veces No se puede repetir Pero Pues sí le puedes Dar de vuelta Al público Un poquito De lo que le gusta Y eso sí se puede hacer Y se puede hacer esto Juntar a otros héroes En esta película De Spider-Man Y nos ponen Un poquito de salecita Con la aparición De Tobey Una vez más Probablemente Encaminado todo esto Hacia Secret Wars Si eso lo hacen Pues con eso tienes Y no necesitas más ¿No? Entonces Pues para allá va Espero que no la surren Pero bueno Al menos se nota Que hay un poquito Más de consideración En esto Que normalmente No existe Pues ya hay ganancia Aquí Pero bien Digamos Esta es su opinión Al respecto de esto Que está muy interesante Y en los comentarios Cuénteme Y vámonos Al siguiente chisme Pues Como será una sección De noticias rápidas No puede faltar En el canal Y en esta ocasión Pues tenemos Muy buena información Para comentar Por aquí Como que por fin Sí señores Después de ¿Cuántos años han sido? Cinco años Llegó que hasta más Por fin Blade Del MCU Se va a filmar Las fanfarrias Literal Además de que She-Hulk Ay no Que no Señorita Se arrepiente De lo que le dijo Pues sí Ahora sí que le va a decir Bob Iger Regresas con la cola Entre las patas Así es Se arrepintió Pues sí cabrón Pues es que la verdad Nunca se debe meter Con el jefe Al jefe Se le respeta Cabrón Siempre Nunca hay que Ser groseros Con el jefe Con el que te da Para tragar Con el que te Que te da Que te da dinero Siempre tiene que haber Respeto Siempre Y esa señorita Demostró Que no lo tenía Y bueno Pues así pasa Pero bueno Por fin Blade Y más chismes Así que vamos a darle Sí el actor Nathan Fillion Comentó que ya filmó Algunas de las escenas De su versión de Green Lantern Ay no me acuerdo Cómo se llama su Green Lantern Pero es el pendejo ese ¿No? Y al parecer Este Pues se la pasa flotando Y él dice que es muy floaty Que está muy flotador ¿No? Obviamente esto Dicen que se está realizando Con arneses Podrían hacerlo como Es que si quieren que se vea real Debe ser con un arnés ¿No? Y ya lo quitas en postproducción Porque si lo pones Con escalones verdes Se va a ver bien Se va a ver bien pitero Güey Entonces no sé Cómo le estén haciendo Yo tengo entendido Que estuvieran haciendo pruebas Con distintas máquinas de arneses Para Superman Para este güey Y así ¿No? Entonces a lo mejor Él está todo el tiempo En un arnés ¿No? Colgado de los waffles ¿No? Porque si es una madre Que te cuela Entre las piernas Y a lo mejor Por eso dice Que se siente un poco Flotante ¿No? Vamos a ver Este Green Lantern Es un pendejazo ¿No? Entonces desde ya Sabemos eso A ver qué tal queda Y bueno Tal y como se rumoraba James Gunn Ya tiene los guiones Completos De todos los siguientes Proyectos del DCU Esto aplica obviamente Para los más cercanos Woman of Tomorrow Que es Supergirl Waller Que es al parecer Ya no es antes Sino después de Peacemaker Y Green Lantern Que ahora se va a llamar así ¿Se acuerdan que se llamaba Lanterns? Pero si era como muy ¿Y qué es Lanterns? Linternas ¿Qué es eso? Entonces dijeron No, ya Que sea evidente Green Lantern Y ahora se va a llamar Green Lantern Creo que está bien Y bueno Estos se van a filmar Desde este mismo año En chinga Ahorita están grabando Ahorita les voy a decir Que están grabando Todas están grabando Dos proyectos al mismo tiempo Y van a grabar Estos otros shows Este mismo año Y a inicios del siguiente Entonces esto va en chinga Pues yo creo que Mientras tengamos dinero De haber dicho El jefazo ¿No? Graben mientras haya lana Porque nos está cargando La chingada ¿No? Probablemente así dijo El jefa del David Saslo ¿No? Y bueno A pesar de que se había dicho Que no existiría pronto Un proyecto de Booster Gold El mismo James Gunn lo dijo El sitio Production Weekly Quien es al que Este sitio tiene acceso A los registros De apartado De locaciones Y de producciones Y se supone Que pues es que Todo tiene que ser La verdad Transparente Y este sitio Pues no es que sea Fuera de lo común O sea muestra Los registros existentes reales Y ándale pues Que en el registro Aparece este proyecto De Booster Gold ¿No? Que se planea filmar Supuestamente este mismo año Con el plan de estrenar En 2025 Es decir que este proyecto Lo querían tener Super secreto Y anunciarlo en algún momento De sorpresa Pero pues ya nos enteramos Que lo están haciendo O sea no va a ser Película Si no va a ser una serie Y también de repente Suena raro A veces puede pasar Que este registro Se haya hecho Hace mucho Y queda ahí Y la compañía No lo No lo retira Y sigue apareciendo El registro También puede pasar O Pues acabamos de descubrir Que lo están planeando ¿No? También puede ser esa otra La verdad no sé No me sorprendería Que James Gunn Guardara secretos Porque si lo hace Entonces vamos a ver No sé que va a pasar Con esto Y no sé si sea buena idea Sobre todo porque No quieren hacer ya series ¿No? Suena raro Vamos a ver Pero en fin Para disimular las filmaciones De Peacemaker 2 Si se está usando El mismo equipo De producción De Superman Esto ya lo sabíamos Porque tengo entendido Que Peacemaker Ahora se graba Igual con las mismas cámaras IMAX ¿No? Aunque sea seria ¿No? Y bueno James Gunn es quien Está filmando los episodios Hay dos equipos De producción De repente Unas cosas de Superman Las graba James Gunn Y el equipo de producción Graba cosas de Peacemaker Y de repente Regresa a grabar Lo de Peacemaker James Gunn Y el otro equipo Lo graba Las cosas de Superman Pero al final Pues todo lo termina Revisando James Gunn Esa es la idea ¿No? Al final Él termina revisando Todo el metraje Todas las escenas Y todo Es que no crean Que cuando tú eres director Tú haces todo No Hay un montón de gente A la que tú Tú manejas Y ellos hacen Todo el trabajo por ti Y ya nomás al final Tú lo revisas Y dices Está bien Esto está mal Vamos a grabar esto De vuelta Y etc ¿No? O sea tú no haces Todo 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 La verdad Tienes muchas cosas Como unas 50 o más personas Que tú estás manejando Para que hagan todas las cosas ¿No? Entonces Pues no me sorprende Pero si es mucho trabajo Es doble trabajo Grabando Superman Y grabando esto Al mismo tiempo ¿No? Y bueno Y bueno Uno de los elementos De la trama De Deadpool 3 Es convencer a Wolverine De que puede ser Como sus otras variantes Esto se vio en el más reciente trailer Y al parecer Para convencerlo El gran truco es Mostrarle como este Se sacrificó Para salvar a X-23 ¿No? A Laura En Logan Y este Wolverine Que perdió a todos Los amigos Al parecer Pues logra convencerse Por esta fotografía De él y Laura ¿No? Por eso cuando la vuelva a ver Ahora ya grande Hasta Le da un abrazo Y ella lo abraza ¿No? Aunque no es el mismo Debo decirlo Porque ese Logan Realmente si se murió El Logan De esa línea Está muerto Pero este es otro Otro Logan variante ¿No? Que entonces Laura Recuerda ese otro Logan Pero Se desiguala a este Pues Pero no es el mismo ¿No? Entonces Está chido Debo decir que está padre Tiene por lo menos Un motivante La 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 película Para que tenga sentido Que este Wolverine Este No nomás está por estar ¿Entiendes? Entonces al menos Se les agradece eso ¿No? Y bueno Hablando de Sony 3 ¿Sí? Es decir En este caso La actriz Daphne Keane Esta tendrá más presencia De la que se esperaba No siendo tan solo Un simple cameo Es que al parecer En la película Hay Estas cosas Como cameos Donde Si acaso Tendrán una línea O aparecerán Ahí en el fondo Y hay otros Que tienen Un poco más De ¿Cómo puedo decirlo? De presencia En pantalla Digo Un poco En comillas Tampoco es que son Protagonistas ¿No? Esto al parecer También pasa Con la versión De Gambit De Channing Tatum Que saben Que Channing Tatum Iba a ser Gambit La película Desde mucho tiempo Y nunca se realizó Cuando ya compró Disney A la Tony St. Tony Fox Ya el proyecto No había avanzado Y lo cancela Pero este wey Se preparó Por mucho tiempo Para ser el personaje Y es amigo Curiosamente De Ryan Reynolds Y entonces Le dijo ¿Qué tal si hacemos Que tu personaje Se aparezca aquí Para que te quites La espinita De que lo querías Interpretar Al menos una vez ¿No? Entonces lo hizo Y si sale Y acaban de grabar Esto hace poco Yo no sé Si ya la película Sale en julio Y acaban de grabar El segmento De ella Y segmento De Channing Tatum Hace poquito En secreto Obviamente Pero ahí está Si van a salir Y a ver Que tal está Y con eso Vendemos más monos Claro que es la idea Y bueno La tercera película De Venom Es decir The Last Dance Que que horrible Nombre le pusieron Parece que va a ser De baile Ha sido adelantada En su estreno Pasando del 8 de noviembre Al 25 de octubre ¿Por qué dirán esto? Pues para no verse Afectada por las elecciones De Estados Unidos Que son en ese tiempo De noviembre Entonces dijeron No es que la gente No va a ir ni al cine No nos va a ver el Venom ¿Qué hacemos? Adelántala Y ponla en Halloween Pues si es cierto ¿Verdad? Y el mono da miedo No tienes razón Somos inteligentísimos Los de Sony Somos súper inteligentes ¿No? Y yo creo que por eso Chingoncísima la trama Y por eso la adelantaron No por otra cosa Pero está bien Tiene sentido Porque Pues a nivel de ¿Cómo se le puede llamar? A nivel de Bots Office Pues de recaudación Pues sí No les convenía La otra fecha ¿No? Y aún al parecer Tatiana Maslany Se arrepiente de haber dicho Los comentarios En contra de Bob Iger Durante la huelga Durante la huelga de actores ¿Se acuerdan que andaba Muy machina? ¿Eh? Quiere maquina Quiere machina Hey tu machina Muy machina Marica ñaña Así estaba ella ¿No? Y dijo Usted no entiende Bob Iger Usted se la pasa Sentado Todo deboneado Sentado en sus huevos Y usted no hace nada Y no nos paga Nosotros nos chingamos Y así hablo Obviamente Pues no le gustó Esto a Bob Iger Cabrón Pues no Y ya se da ella cuenta Que curiosamente Está siendo bloqueada En todos lados Madres Que nadie la quiere contratar Que nadie quiere Nada con ella Y eso pasa Porque probablemente La hayan metido En la lista negra Entonces Ahora no le queda Más que disculparse Admitir su error Y es lo que está haciendo Y dice que si se arrepiente O sea La acaban de entrevistar Hace poco Porque va a ser una película Pero es el único proyecto Que tiene Y dice No pues si me arrepiento Porque pues ya ves Dijo ella Ya ves que uno Está prendido Por la situación Y dice Pendejada ¿Para qué hablaba? No Pues no Es que el jefe Con el jefe No se mete Si es el jefe De la compañía En la cual tú Estás En este caso Ya contratada No puedes ponerte En el brinco No puedes decirle Pendejo No Entonces ella Ella se pasó De lanza Y bueno Pues ahora que se disculpa A ver si la perdonan Pero lo dudo mucho Pero bueno Por fin Es oficial Que Blade Se filmará Dentro de un par de meses Sí Dentro de dos meses En mexican burros Acá en mi rancho Esta versión Usa un guión modificado Del que ya conocíamos Donde la trama Donde la trama Se desarrolla Ahora en la actualidad Aunque sí Tiene el inicio En flashback En los 1600 Entonces tiene dos Este Dos Dos Épocas Pero sí Ahora es en la actualidad Ya no se va a grabar Todo en el pasado Como pues había dicho ¿No? Ya no Eso ya pasó Está bien ¿Por qué? Porque la idea Es conectar esto A nuevos proyectos Del MCU Ahora sí Ya vamos a ver Más a Blade Y a estos personajes Más darks Macabrones En más proyectos Sí Dentro del MCU Está bien Porque prefiero esto A lo que nos estaban dando De Marvel Y esas cosas horribles Preferible esto Y bueno Aunque aún no hay nada Oficial Al parecer Javier Bardem Es quien va a interpretar Las distintas versiones De Galactus ¿Se acuerdan que se había mencionado A Ay ¿Cómo se llama El del gato con botas? Siempre se me olvida Hay ser bien codo ¿No? Este señor ¿No? Siempre se me olvida Pero bueno El chiste es que Javier Bardem Se quedó con el papel Y sí Va a aparecer En los cuatro fantásticos Y Por fin Va a existir Una versión Pero esa versión Ese universo Al parecer Deja de existir Y cuando Los cuatro fantásticos Llegan al universo Del MCU Se enteran Que aquí también Existe ese cabrón Que destruyó El otro universo Es decir Alberto el hambriento Alberto el hambriento Entonces dicen Ni madres que nos vuelva a pasar Dicen Vamos a acabar con este cabrón Entonces son dos Galactus distintos Es que bueno Son universos distintos Entonces si este El otro Galactus Chingo al otro universo No van a dejar que pase esto En este otro universo Ni a mentadas de madre Entonces esa es la misión De los cuatro fantásticos Post al final de su película Que tiene sentido Debo decirlo Suena bien Debo decir lo que suena bien Así que Pues vamos a ver Que pasa Pero si Javier Bardem Es el que se queda Con el personaje Pero bueno Este que opina al respecto Antonio Banderas Ya me acordé Hasta ahorita Les emociona que por fin Se fina Blade Ya por fin Es que tanto tiempo Tantos cambios Es que la verdad Estaba terrible la trama Que bueno Que ahora ya no está tan terrible Les gusta Javier Bardem Para Galactus Si está bien Creo que Le da un toque interesante No es que esté mal Antonio Banderas También me gustaba Pero creo que Antonio Banderas Lo van a usar para otro personaje Eh No sé cual Pero lo van a usar para otro Pero está bien Creo que está perfecto Blade por fin Después de tantos años Y Javier Bardem Como Galactus Creo que está perfecto Todo suena cada vez mejor No todo Pero la mayoría de cosas Suenan mejor Debo decirlo Pero bien Pues aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Al respecto Lo he comentado aquí Dígame que opinan Sobre los fracasos Que está teniendo el cine De repente uno que otro éxito ¿No? Más o menos Hay un más exitoso Pero en general Fracaso Cabrón ¿Qué opinan de la situación Que le está pasando a Spider-Man? ¿Creen que logran hacer Una buena película? Pues espero que sí ¿No? Y las noticias rápidas Bueno que estuvieron bien sabrosas Chismosonas Dígame usted su opinión Absolutamente de todo Ya sabe aquí en los respectivos Comentarios Si no has suscrito Pues en Dalia Se les va a aparecer De noche por debajo de la cama Y les bájala las patas Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que subimos a este canal Hay videos todos los días Como en este caso Este es muy informativo Hay reseñas Resúmenes Shorts Se tocho un poco En la mañana Hasta la noche Para que te hagas Su campanita Si YouTube no te avisa Vete a hacer el canal Cuando pueda Para que no se pierda De las cosas nuevas Gracias por darle like Y gracias por compartir este video Si a usted le ha gustado Nos agachó Denos un like Compártelo con todos Sus amigos O sus primos Los vecinos Con todos los compañeros De trabajo Con los de la escuela Con todos sus grupos Y con todas sus redes sociales Para que más gente Conozca este material Y se sumen a la comunidad Recuerda seguirme En todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Twitch y TikTok Como aquí Oficial Van a encontrar Noticias Tres de regalitos Regalos de paces Para primeras anticipadas Mucha información Chismorrongo Cara libro Todo el tiempo Estoy publicando cosas Así que síganme también por allá Y me falta pues agradecerle A todos los que nos apoyan Para que el canal Siga adelante Y que siga existiendo Hay gente que nos da donaciones En los en vivo Los que nos da donaciones En los comentarios Como Supertanks La gente que es miembro del canal Los que nos apoyan En Patreon En Paypal O los que nos compran Algún producto En el tianguis virtual Que es los domingos A las 11 de la noche Aquí en este mismo canal No tenemos muchos productos disponibles Para que usted pueda sumar A la colección ¿Verdad que sí, Tales? Claro que sí Cómprenos algo Apóyenos Den donaciones Porque si usted no lo hace Sí, vamos ya ¿Tales, no? Bueno, no sé Muy ya Pero nunca va a ser feliz Y la verdad Quiero que usted sea feliz Y que usted nos apoye Yo quiero que usted La sienta toda ¿Tales? La felicidad Sí, yo quiero que usted Se sienta y la toque ¿Tales? La felicidad Este la va a poder palpar Si usted nos apoya Usted podrá sentirla Porque yo sé Que usted no la ha sentido Y quiero que la sienta ¿Tales? ¿Tales? Entonces, pues ándele Pues usted apoya Denos donaciones No sea culero ¿Tales? Y ya nos vamos ¡Chupen la perra! Chupen Tales, está loco Tenemos los otros mismos Del canal Puede aparecer hasta aquí Desde bien barato 19 pesitos ¿Cómo le haces? Le picas a suscribirte Y luego dice a unirse Ahí están las opciones Y usted decide Cómo pagar y todo Desde 19 pesos 49 pesos 200 pesos 499 Y dos niveles más altos Ya para los más fans Todos aparecen aquí Tienen envíos exclusivos En cines, emoticons, especiales Y en los envíos Su nombre está acá en verde Que más fácilmente Los leo, los saludo Y todos los envíos Son de manera ronda de la semana Y los domingos Ya les dije En el Tiangles Virtual Que ahí los veo Si usted quiere ayudar a este canal Nadie no tiene ni un bar Ni un peso No tiene nada No importa Puede ver siempre Los videos completos Dar like, compartirlos Nunca los descargue legal Que eso no nos ayuda Nos perjudica este canal Vide las vistas Y los anunciantes que le salen De ahí viene todo el billete Todo el presupuesto Todo el money Todas dan a toda la feria Todo la plata Para hacer videos nuevos Nadie nos da dinero para esto Ahora sí que este canal existe Gracias a las vistas Y a los anunciantes Que le salen durante el contenido También evidentemente A los que nos dan donaciones Y a los que nos apoyan Como miembros Pero principalmente Por los anunciantes Que pues ahí viene Todo el billete Así que véanos siempre De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu computo Laptop Perdón O tu aplicación Desde tu teléfono Tableta Tu calzón Tu calzón Tu consola De videojuego Tu calzón Tu calzón De videojuego Tu consola Entonces Este Donde usted nos vea Y le salen los anunciantes O los patrocinadores Ahí usted nos está ayudando Porque ahí viene pues De lo que podemos desistir Así que pues muchas gracias Y bueno Termina aquí el videito Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baraje!